Pero no estoy con España-Alemania, gana España 2-1 Ponerlo, ponerlo ahí en la quiniela Vamos a ver Un metrónomo Road de metrónomo Me cuesta jugar rápido para llegar a Borras y a Delirium Bueno, creo que muchas de las cosas de que no llegáis a Borras o a Delirium En este caso Hash, supongo Es porque hay mucho entretenimiento de cara a los pisos La gente se puede quedar 80 millones de años en un piso Hay que corregir eso si queréis llegar a la Borras Y a todo O sea, hay que no limpiar un piso entero Habitaciones importantes Para aquí y para allá Y nos fuimos Ese es el tema Habitaciones importantes y nos fuimos Habitaciones importantes y nos fuimos No se necesita más Fin y al cabo No se necesita más Tesoro, tienda, pa'lante Si necesitas algún recurso Lo puedo llegar a entender Pero es que la gente quiere Y eso es un error bastante grave La gente quiere La gente quiere Llegar a la Borras Y quiere fullclinear Todos los pisos Y hacerlo todo Y claro Pues normal que no llegue la gente Normal que no se llegue No, Crafter Es que no llego Me paso 10 minutos en el primer piso No vas a llegar, tío Claro No vas a llegar El metrónomo Tú lo activas en una sala Y tienes pues la Lo tienes en una sala Claro Tienes el objeto en una sala Pero bueno Si te salen objetos Por ejemplo Quedan bombas Te le quedas las bombas Y ese tipo de cosas Eso está bien, ves Se puede usar por eso Ahora Que te puedes llevar Un reroll riquísimo Una tecla R Algunas movidas Te las puedes llevar fácil Claro, sí Con Mamá Mega Pues ya puedes Tirar un poco No La tecla R Ha sido lo más Pero certificado Nunca Humo a Eucaristía Te puede Con el metrónomo, sí Con el metrónomo No se descartan Las pulsas Te paso a ti Metrónomo certificado Porque si es así Igual dejo de hablarte Ya está bien, ¿no? Estás abusando De la Rengie Por eso a los demás No nos toca nada No, eso es que sí No hace falta responder El que calla Otorga Tendrías que haber dicho No, no, no No me va a salir eso Crafter Es imposible Tío, ¿sigue existiendo El wait what? ¿O fue quitado De todas las pulsas? Una referencia Ahí a los mojinos Después de este streaming Vamos a ver el Senegal Me la sabía entera Me too Y esto iba a ser Una canción instrumental Pero yo no podía Quedarme callado Yo tenía que hablar Más 14 minutos Eso ya es overkill Tío ¿Qué mierda es eso? Overkill Por si remontaban Hasta que marque el Madrid En el segundo Gol gana El gol de oro Estoy buscando efecto Que me pueda quedar Me puedo quedar algún efecto Bombas Me puedo quedar Me puedo quedar Las bombas Joder Está sonando Pokémon Y me sale La Pokéball Cuidado Joder Joder Sabe Este efecto me lo quedo Y son más Y son más tías Al fin y al cabo Menos Shotspin Pero No 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 Es que raro que no estuviera ahí E. Coli, E. Coli no, es de la pool de Tainted Lost, ¿verdad? O sea, E. Coli no es pool Tainted Lost, que es lo que ha salido ahí Bueno, es científico Primer ítem Primer ítem no permitido, ¿eh? E. Coli no sale con Tainted Lost O sea, ese ítem no sale con Tainted Lost O sea, que eso es una cosa que no debería salir Con ese metrónomo, ¿vale? Me da que no sea por contacto, que tal No sale No es de su pool No es de su pool, chicos Pero no sale la pool O sea, no es de su pool Técnicamente, técnicamente No es de su pool No puede salir Porque no es de su pool No es que se pueda activar en circunstancias Es que no es de su pool Y ese purity que no da ni un stat ¿Hola? Que buena habitación Donde se matan los esbirros Pues... No sé No sé por qué hay mierdas rojas detrás de Mewlity, la verdad Pero... Uff... Me quedaría esto, ¿eh? Dos coágulos... Ah, no, pero a Fein Mira, y la aguja También acaba de salir, ¿eh? La aguja totalmente prohibida Biblia Setarica estaría bien No sé No sé No sé Yo Puede salir de 100 Yo creo que vamos a parar Porque no está dando nada Y ya lo que puede dar Es Tirando a malo Estamos arriesgando mucho ya Así que Hora de parar creo ya Correcto Optaremos a libro No tiran espectral Los coágulos Qué estafa Conoco a más senegaleses Qué troll Tudududun La verdad no sé por qué habrán tantas lesiones, pero... Mala preparación, igual también. Curse of the Lost. Vale, muy bien. Estas dos salas. Al unísono. Nice. Sale mao por el Azeim. El Azeim lo cambiaron en el último parche y ahora hace que el círculo negro salga de los enemigos en lugar de cuando te golpean. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué videojuego sale Sultans of Swims? Sí, el Aceim se activa con la suerte. Aquí pone Cannon Poder. ¡Ops! ¡Ops! Bueno, supongo que... Posiciona el partido en el cole. ¿What? Yo quiero ir a ese colegio, tío. ¿Qué pasa? Los logros de la daily eran ganar 5 seguidas, jugar 30 not seguidas. Hay que ganar 5 seguidas. O sea, pero no quiere decir que tengas que jugar días consecutivos. Quiere decir que las 5 que juegues puedes jugar la del lunes, la del martes, la del jueves, la del domingo, la del siguiente lunes. Esas 5 que tienes que ganarlas sin perder ninguna por en medio, ¿vale? Y hay que ganar 7 salteadas. O sea, esas 7 sí pueden ser salteadas, ¿vale? Las 7 sí pueden ser salteadas y participar en 30. No necesariamente tienen que ser seguidas. Sobremirar los coágulos. Eso es bueno, pero... Obviamente, manda el azaim. Me puedo papar todos los range down que caigan. En fin, la sala roja, amigos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todos los cuores ahí stackeados. Como el partido. Rippelizpa siempre saludaba. Tenemos que parecer personas normales porque entre mis planes para el año que viene es pedir un patrocinio tocho para promover una liga del ISAC. Entre profesionales, nada de mierdas de ligas en las que hay gente que no puede ni terminar una run. Y meter pasta ahí. Que jueguen los mejores. Y que sea patrocinado por una marca. O sea, va a ser mi gran objetivo para el año que viene. Como la liga de Rada, sí. No hit. Pero en speedruns del ISAC, como había antes. ¿El ISAC será mi cuñada? No. La verdad que no. Todo el dinero recaudado será destinado a devolver a esa mujer a Bulgaria y que no vuelva más. Se muerieron los coágulos. Hombre, yo cuento esto como win. No sé vosotros. Mapping, dos Holy Cards, Azeim, Technology, Spoonbender. Esto, 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 esto. 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 A Azeim y Lost Contact, eh. La sinergia. Joder, que tienes Lost Contact también. No hay content. O sea, Lost Contact también, tío. Sí, ya le quitaron la animación. Ahora se la han dejado en un 0,0001 de probabilidades. Uy, me dieron. Para hacer el tonto. Venga, se ha desbilsing, ¿no? Yo tampoco, eh. No pensaba que iba a saltarse todos los sistemas de seguridad. Pero lo hizo. ¡Pirti! Joder, llevo dos pirtis que... Para mí se quedan. ¡Fargar, claro, lazię, la vez. Sí, 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 sí. ¡So Hang web. ¿Eres siempre? Sí, sí. ¡Suscríbete! Hola querido ¿Qué tal? ¿Cómo no juega Depay en Holanda? Pues Buena pregunta No estará bien o algo No sé Está lesionado El ítem que provoca los voids Es el El aceite Que lo cambiaron Ahora ya no es cuando te golpean Sino cuando No es cuando te golpean Sino cuando matas enemigos En función de la suerte ¡Sí! Más 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 ¿Sabíais eso? Os lo acabáis de averiguar Espectacular Pues Gigi Seis fresquitas La tarde de hoy Clap, clap, clap Seis wins fresquísimas La tarde de hoy Señor